Pues seguimos aquí con el diputado Juan Torres, pues háblanos sobre tu comisión, tu trabajo, ¿verdad? El legislativo, ahí en el Congreso Federal. Adelante, diputado. Pues mira, seguimos trabajando. Esta semana va a estar un poco pesada. Prácticamente vamos a estar trabajando toda la semana, precisamente por la cuestión de la elección de los consejeros del INE. Y entonces, pues se nos espera un debate fuerte, intenso, con desde luego la oposición, ¿no? Ellos no quieren muchas reformas y lo que pasó, por ejemplo, ahora con la Suprema Corte de Justicia, donde de una manera arbitraria un magistrado, Jotisec, toma una decisión unilateral violando la Constitución, porque él está para resolver controversias constitucionales, pero en lo particular, no en lo general. Entonces, el plan B, que él elimina así, psofacto de un machetazo, pues es ilegal. Y ahorita eso se va a estar trabajando dentro del... Van a impugnar, van a impugnar esa decisión. Pues esa es la información con respecto al asunto del INE, ¿verdad? Sí, así es. Para que ahí también informes también, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Que pues sea también bien sabido de tu parte, ¿verdad? Los invito a que estén viendo el canal del Congreso. Va a estar muy bueno esta semana, los debates. Luego se vienen los gritos, las críticas de unos con otros. Va a estar muy bueno. Los invito a ver el canal del Congreso, donde encontrarán de manera en vivo todas las sesiones que nos esperan esta semana. Diputado, la gente que se quiere comunicar contigo, alguna denuncia, queja, ¿a dónde sería? Mira, generalmente uso yo la red de Facebook. Ah, ¿y en tu Facebook? Entonces, sí, ahí me mandan por el mensaje, me mandan las evidencias, pruebas, este... Y algunas veces ayudas, ¿no? Sí. Me solicitan ayuda. Por ejemplo, mira, me decía un señor que la diferencia entre, por ejemplo, el fobiste e infonavit, pues está muy ventajoso en el infonavit. Lo que pasa es que el infonavit está de acuerdo a la ley del IMSS y lo que son las casas de fobiste, pues están de acuerdo a la ley del ISTE. Entonces, esa ayuda que me pide esta persona, me dio la idea de hacer una iniciativa donde se igualen, que tengan los mismos derechos, este, los de fobiste que de infonavit. Y ya hoy en la mañana ya le dije a mi asesora para ir trabajando sobre esa iniciativa. Pues ahí está la información. Con el diputado Juan Torres. Con el diputado Juan Torres.